Un cocodrilo fue captado por pobladores en el cacerío de Relengal, en el distrito de Corrales, en horas de la noche. Este reptil, que lo vemos ahí en imágenes, asustó a los transeúntes que acudían al canal de regadío para darse un baño. Pero al notar la presencia del animal, decidieron salir de la zona por temor a que más especímenes se encuentren por ese lugar. Este hecho mantuvo en alerta a la población por varias horas incluso, ya que diariamente acuden a este canal para darse un baño y trasladar agua también hasta sus viviendas.